¿Alguna vez se ha preguntado por las cosas raras que aparecen en medio del océano? De vez en cuando, el océano solo arroja algo extraño, o revela algo salvaje desde sus profundidades, totalmente por accidente. Acompáñenos en la exploración de algunos asombrosos descubrimientos oceánicos, incluido un escalofriante hallazgo realizado accidentalmente por un marinero en medio del océano. 18 Un descubrimiento escalofriante. Tucker Carlson ha compartido recientemente noticias de última hora que podrían resultarte inquietantes. En un suceso escalofriante, la Armada Colombiana se encontró en el centro de un extraño e inquietante rescate, una que parecía más una escena de una película que una operación de la vida real. Un marinero hizo por accidente un escalofriante descubrimiento en medio del océano, así que llamó a las autoridades. Tres hombres, presuntos narcotraficantes, fueron descubiertos aferrándose a sus vidas en fardos de cocaína flotando a la deriva en el océano Pacífico. Este incidente tuvo lugar a unas 30 millas de la costa de Tamarco, ciudad costera de Colombia conocida por su situación estratégica en el mundo del narcotráfico. La escena era surrealista. Oficiales de la Marina, mientras realizaba una misión rutinaria de búsqueda y rescate, tropezó con los tres individuos flotando sobre una masa de paquetes. Estos paquetes, variando de tamaño, más tarde se descubrió que contenían clorhidrato de cocaína. Los hombres, utilizando los fardos bien envueltos como improvisados dispositivos de flotación, se sintieron visiblemente aliviados cuando vieron acercarse la embarcación de la guardia costera. Incluso Tucker Carlson criticó el incidente del rescate de la Armada colombiana, argumentando que subraya la urgente necesidad de reforzar los controles fronterizos y las medidas policiales. Destacó el impacto del narcotráfico en la seguridad nacional y la necesidad de políticas integrales para combatir eficazmente estas actividades ilícitas. Las imágenes de la operación de rescate captan los tensos y dramáticos momentos en los que los oficiales de la marina lanzan salvavidas a los hombres. Una vez a salvo a bordo del buque de la guardia costera, el trío, junto con su precaria carga, fue transportado a tierra. La declaración de la marina reveló que un total de aproximadamente, durante la operación se recuperaron 2.800 libras de cocaína. 17. Marinero momificado. Un fatídico día de finales de febrero de 2016, un grupo de pescadores de Barobo, una pequeña ciudad de la isla filipina de Mindanao, salieron para lo que pensaban que sería un viaje de pesca rutinario. El cielo estaba despejado y el mar en calma. Un día perfecto para pescar. Sin embargo, lo que descubrieron fue que el pescado no era tan bueno como creían. Pronto sería noticia en todo el mundo. Pronto, mientras se aventuraban a unas 40 millas de la costa, divisaron un yate solitario a la deriva en el agua. Estaba visiblemente maltrecho, su mástil roto y parte de su casco parcialmente sumergido. El barco, llamada Sayo, parecía haber pasado por una dura prueba. Impulsado por la curiosidad y el sentido del deber, los pescadores decidieron abordar el yate para investigar. Al descender a la cabina del buque, los pescadores se encontraron con una visión que era a la vez impactante y espeluznante. Allí, sentado en un escritorio, era el cuerpo momificado de un hombre. Se llamaba Manfred Fritz Bajorat. Marinero alemán de 59 años, los documentos esparcidos por la cabina confirmaron su identidad. El espectáculo no era fácil de ver. Era un testamento escalofriante de la naturaleza implacable del mar y del aislamiento que Bajorat había soportado. Se avisó inmediatamente a las autoridades. Cuando el yate fue remolcado de vuelta a la orilla, se realizó una autopsia. Reveló que Bajorat había muerto de un ataque al corazón y su cuerpo se había conservado en seco, vientos salados del océano. Las condiciones únicas del aire marino había momificado su cuerpo, haciendo la escena aún más surrealista. 16. Cráter Misterioso El fondo del océano es un reino de misterio, guardando secretos del antiguo pasado de nuestro planeta. Uno de estos secretos salió a la luz cuando un equipo de científicos, mientras cartografiaba el fondo marino frente a las costas de África Occidental, tropezó con un descubrimiento inesperado. Mediante técnicas de reflexión sísmica similares a los ultrasonidos submarinos, detectaron lo que parecía ser un cráter de impacto enterrado bajo capas de sedimentos. Se llama Nadir. Por la cercana montaña submarina de Nadir, este cráter ha desatado una oleada de curiosidad científica. El cráter Nadir tiene unos 10 kilómetros de ancho y varios cientos de metros de profundidad, situada en la meseta de Guinea. Su edad se alinea intrigantemente con el impacto de Chicxulub, que golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años, que llevó a la extinción masiva de los dinosaurios. La posible conexión entre estos dos cráteres plantea cuestiones fascinantes sobre la historia de la Tierra y la dinámica de los impactos catastróficos de asteroides. Los datos de reflexión sísmica proporcionaron una visión detallada de la estructura del cráter. Características como su tamaño, forma y la altura de su borde sugieren que se formó por un impacto. Alrededor del cráter hay depósitos caóticos que parecen eyectas, material expulsado durante la colisión, apoyando aún más la hipótesis del impacto. Se barajaron explicaciones alternativas como la actividad volcánica o las explosiones de gas, pero no se ajustaban al contexto geológico observado ni a la geometría del cráter. Quentz Nacimiento de la ballena Una mañana luminosa frente a la costa de Ciudad del Cabo, un equipo de biólogos marinos partió en su barco de investigación, con la esperanza de documentar la actividad habitual de la vida marina. Las aguas estaban tranquilas, prometiendo un día perfecto para las observaciones. Pocos sabían. Estaban a punto de descubrir algo extraordinario por accidente. Un evento que les dejará asombrados y les proporcionará valiosos conocimientos sobre la vida de los gentiles gigantes del océano. Mientras el barco se alejaba varias millas de la costa, uno de los investigadores observó movimientos inusuales en el océano. La tripulación acercó rápidamente el barco y, mientras se acercaban, se dieron cuenta de que estaban observando a una ballena franca austral en pleno parto. La enorme criatura, de casi 15 metros de largo, se movía lentamente por el agua, su enorme cola rompiendo ocasionalmente la superficie. A su alrededor, una manada de delfines nadaba en círculos cerrados, un comportamiento que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Los delfines, parecía, actuaban como protectores, formando una barrera viva alrededor de la ballena parturienta. Entraban y salían corriendo, vigilando a los posibles depredadores. El trabajo en equipo y la coordinación de los delfines fueron extraordinarios, demostrando un nivel de cooperación entre especies que pocos habían presenciado de primera mano. Catorce. El comportamiento de las ballenas jorobadas. Biólogos marinos de la costa de Alaska observaron una fascinante escena protagonizada por ballenas jorobadas. Estos investigadores habían estado estudiando los patrones de migración de las ballenas cuando se toparon con un acontecimiento inesperado y cautivador. Mientras el equipo documentaba los movimientos de las ballenas, se dieron cuenta accidentalmente de algo escalofriante, una manada de orcas, también conocidas como orcas, lanzando un ataque contra un grupo de focas. Las orcas son conocidas por su destreza en la caza y a menudo se dirigen a las focas, leones marinos e incluso ballenas jóvenes. Las orcas estaban coordinadas, rodeando a sus presas y realizando rápidos movimientos calculados para aislar y capturar a las focas. De Jepenching, a distancia, dos jorobas adultas, aparecieron las ballenas jorobadas. Estas enormes criaturas parecían fuera de lugar en medio de una cacería de orcas. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue realmente asombroso. Las ballenas jorobadas cargaron hacia las orcas, golpeando sus enormes aletas pectorales contra el agua y creando olas que interrumpían la formación de ataque de las orcas. Los investigadores observaron con asombro cómo las jorobadas se colocaban entre las orcas y las focas. Una jorobada incluso rodó sobre su espalda, levantando una foca sobre su vientre, protegiéndolo eficazmente del alcance de la orca. Este comportamiento, conocido como mobbing, es cuando los animales acosan o perturban colectivamente a los depredadores para protegerse a sí mismos o a otros. Sin embargo, verlo de ballenas jorobadas era raro. 13. Orca derriba gran tiburón blanco Una orca de 60 años atacaba y dominaba a un gran tiburón blanco en medio del océano. Este suceso fue captado accidentalmente por una cámara y ha dejado asombrados a científicos y entusiastas marinos. Las orcas son conocidas por su inteligencia y su fuerza. Pueden alcanzar los 9 metros de longitud y pesar hasta 6 toneladas. Estas criaturas suelen vivir en grupos sociales llamados vainas, trabajando juntos para cazar y navegar por el vasto océano. Sin embargo, este ataque al estilo del lobo solitario contra el gran tiburón blanco es lo que hace que este encuentro sea especialmente fascinante. El ataque al tiburón desafía la percepción común de que los tiburones blancos son los depredadores por excelencia del océano. Aunque los grandes blancos son realmente formidables, las orcas son posiblemente aún más poderosas e inteligentes. Esta agresión no es un fenómeno aislado. En los últimos años, ha habido numerosos informes de orcas que muestran un comportamiento cada vez más agresivo. Algunos científicos creen que estos cambios de comportamiento podrían ser adaptaciones debidas al cambio climático, que está alterando la disponibilidad de presas y posiblemente empujando a las orcas a adoptar nuevas estrategias de caza. Unas personas que paseaban por la costa de Francia se toparon con un escalofriante descubrimiento, una vasta alfombra de peces muertos extendiéndose sobre el agua. No se trata de un pequeño vertido, sino una escena masiva e impactante. Más de 100,000 peces muertos flotando en la superficie del océano Atlántico. Este descubrimiento inesperado y accidental se debió a un percance en el que se vio implicado el superpesquero, Ephemargyrus, uno de los mayores buques pesqueros del mundo. El incidente ocurrió cuando una rotura en la red del arrastrero causó este enorme vertido de bacaladilla, un tipo de pescado comúnmente utilizado en productos como los palitos de pescado, aceite y harina de pescado. Los ecologistas que vieron esta alfombra flotante de peces se quedaron sorprendidos, captando inmediatamente imágenes que pronto circularían ampliamente, provocando la indignación del público y llamando la atención de funcionarios gubernamentales y organismos de control medioambiental. Este vertido cubrió un área del tamaño de un campo de fútbol. La rama francesa del grupo ecologista Sea Shepherd fue el primero en publicar imágenes de esta lúgubre escena, provocando una gran preocupación y cobertura mediática. La visión de miles de bacaladillas muertas, una subespecie del bacalao, creó una densa, espeluznante capa en la superficie del océano, poner de relieve el impacto medioambiental potencial de las prácticas pesqueras industriales. 11. Hallados un marinero australiano y su perro El marinero australiano, Tim Shaddock y su fiel perro, Precioaz, salieron a la aventura, pero resultó ser más una historia de Robinson Crusoe. Recientemente fueron rescatados tras sobrevivir meses a la deriva en el mar, viviendo solo de agua de lluvia y pescado crudo. Esta historia de resistencia y supervivencia recuerda a una película de Hollywood, pero es una historia real, que pone de relieve la resistencia del espíritu humano y el vínculo entre un hombre y su perro. Tim Shaddock, un marinero de 51 años de Sydney, zarpó de México en abril con la intención de llegar a la Polinesia francesa. Sin embargo, a un mes de su viaje, una fuerte tormenta golpeó, dañando gravemente su catamarán. La tormenta destrozó la electrónica del barco, dejando a Tim y Bella abandonados, sin ningún medio para pedir ayuda. Su viaje se había convertido rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia. Durante semanas, Tim y Bella se acurrucaron bajo un pequeño toldo en su maltrecha embarcación. El sol abrasador les golpeaba durante el día y los vientos fríos los barrían por la noche. No tuvieron más remedio que confiar en su ingenio y sus recursos para seguir con vida. Tim recogía agua de lluvia cada vez que el cielo se abría y pescaba, del océano, comiendo su captura cruda para mantenerse a sí mismo y a Bella. Un helicóptero, buscando atún para un buque pesquero, descubrió accidentalmente el barco en apuros. La tripulación alertó inmediatamente al arrastrero atunero más cercano, que se apresuró a rescatarlos. Cuando la tripulación del pesquero alcanzó a Tim y Bella, los encontraron a ambos en un estado frágil, pero notablemente vivo. 10. Pirámide Submarina En 2013, Gioclesiano Silva, un marinero portugués, descubrió una misteriosa estructura piramidal frente a la costa de las Islas Azores. El descubrimiento dejó perplejos a los expertos, provocando debates y teorías descabelladas sobre su origen. Situada entre las islas de Tecera y Sao Miguel, esta pirámide submarina tiene más de 30 metros de altura. Lo que hace que esta estructura sea aún más intrigante es su forma cuadrada casi perfecta y su orientación precisa con los puntos cardinales. Estas características llevaron a muchos a preguntarse si se trataba de una formación natural o de la obra de una civilización antigua. Las Azores, un archipiélago en medio del océano Atlántico, son conocidos por su actividad volcánica y sus cambios tectónicos. La actividad geológica de esta región ha dado lugar a diversas formaciones únicas, pero ninguna tan enigmática como esta pirámide. La marina portuguesa especuló con la posibilidad de que Silva hubiera descubierto el banco de Gio o de Castro, un volcán submarino situado entre Tecera y Sao Miguel. La actividad volcánica y los movimientos tectónicos de la zona podrían explicar la formación de la pirámide, sugiriendo que podría ser una característica geológica natural. Interesante. Algunos expertos sostienen que las Azores podrían haber estado habitadas por humanos mucho antes de la llegada de los portugueses a la península, siglo XV. Nuno Hibeir, presidente de la Asociación Portuguesa de Investigación Arqueológica, ha señalado arte rupestre y otras estructuras en las islas que sugieren la presencia humana hace miles de años. Estos hallazgos implican que en la Edad de Piedra podría haber existido una civilización lo bastante avanzada como para navegar por el océano y colonizar estas islas remotas. Nueve. Misteriosa esfera dorada hallada en el océano frente a Alaska. En el Golfo de Alaska, un descubrimiento inesperado ha dejado a los científicos perplejos y entusiasmados. Un vehículo teledirigido enviado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica tropezó con algo peculiar. Un objeto dorado en forma de cúpula que descansa sobre un afloramiento rocoso a unos tres kilómetros bajo la superficie del océano. A primera vista, el objeto, de unos 10 centímetros de diámetro con un pequeño desgarro cerca de la base, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Uno de los camarógrafos a bordo del buque de exploración incluso se refirió en broma a él como un sombrero amarillo. Pero a medida que las cámaras se acercaban, el equipo se dio cuenta de que había encontrado algo realmente único. La forma del objeto y el desgarro sugerían que podría tratarse de un espécimen biológico, pero ¿qué era exactamente seguía siendo un misterio? El descubrimiento llamó rápidamente la atención y suscitó diversas teorías. ¿Era un accesorio de esponja muerta? ¿Un trozo de coral? ¿Una carcasa de huevo? Algunos incluso afirmaron que podría tratarse de un huevo alienígena, una idea que se extendió rápidamente por las redes sociales. El equipo, intrigado y desconcertado, decidieron apodar al objeto el orbe de oro o el huevo de oro. Después de algún tiempo, el equipo consiguió recuperar el orbe dorado y lo llevó a bordo de su nave para analizarlo más a fondo. Sin embargo, incluso bajo un examen más detallado en el laboratorio de la nave, la naturaleza exacta del objeto se les escapaba. Confirmaron que era de origen biológico, pero no pudo determinar si pertenecía a una especie conocida, una nueva especie o una fase desconocida de la vida de uno ya existente. Esta ambigüedad no ha hecho sino avivar la curiosidad científica en torno al escalofriante descubrimiento oceánico. 8. Monumento a Yonaguni Unas misteriosas aguas cercanas a la isla japonesa de Yonaguni escondían un escalofriante descubrimiento que ha cautivado al mundo, desde su avistamiento inicial a mediados de la década de 1980. Monumento a Yonaguni, una formación rocosa submarina parecida a un sigurat, salió de la oscuridad cuando fue avistada por primera vez por un curioso submarinista. Se extiende a lo largo de 165 pies de largo y 65 pies de ancho. Esta estructura rectangular ha suscitado desde entonces un intenso debate entre estudiosos e investigadores. A primera vista, el monumento parece sorprendentemente hecho por el hombre, con su distintiva forma piramidal escalonada y sus aparentes líneas rectas. Algunos entusiastas y teóricos creen que podrían ser restos de una antigua ciudad sumergida, que se remonta potencialmente 5.000 años a una civilización perdida como Mu o Lemuria. La presencia de lo que parecen ser grabados en las rocas cercanas al monumento alimenta las especulaciones sobre su origen humano. Esta teoría pinta un cuadro de una próspera sociedad antigua, ahora hundido bajo las olas, a la espera de ser descubierto. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en esta interpretación. Los escépticos sostienen que el monumento de Yonaguni es producto de procesos geológicos naturales y no de la construcción humana. Señalan que la simetría observada puede ser exagerada y que la estructura carece de claridad. Formaciones en bloque del monumento Yonaguni, típicas de las estructuras construidas por el hombre, en su lugar, sugieren que las corrientes submarinas y la erosión durante milenios podría haber dado a las rocas su forma actual. Los supuestos grabados son probablemente arañazos y patrones naturales formados por fuerzas geológicas. 7. La Jumont. Una isla de Bretaña, Francia, se erige en sentinela de la historia marítima y la resistencia humana. La Jumont. Faro. Encaramado en una escarpada roca también conocida como La Jumont, esta torre octogonal se eleva a 30 metros sobre el mar, guiando a los barcos por uno de los pasos marítimos más traicioneros de Europa, la Irwaz Mar. La historia de La Jumont está entrelazada con relatos de naufragios y rescates heroicos. Antes de su construcción, en 1911, este tramo de costas se cobró la vida de numerosos buques, víctima de las feroces tormentas y fuertes corrientes que definen la región. Los planes para el faro se vieron impulsados por la tragedia, particularmente el devastador naufragio del castillo S.S. Drummond en 1896, que se cobró cerca de 250 vidas. Financiado por un rico benefactor francés que escapó por poco a un destino similar en el mar, la construcción comenzó en 1914. La importancia de La Jumont trasciende su finalidad utilitaria. En 1989 adquirió fama mundial gracias al objetivo del fotógrafo, Jean Guichard, durante una feroz tormenta que golpearon sus robustos muros. Jean capturó una serie de imágenes icónicas como olas monstruosas, algunas de hasta 60 pies de altura. Se estrelló contra el faro. Una fotografía en particular, tomada en el preciso momento en que el farero Theodore Malgorn escapaba por los pelos de la ira de una ola colosal, catapultó a La Jumont a la fama internacional. Esta dramática imagen le valió a Jean elogios, incluido el segundo puesto en el prestigioso premio World Press Photo de 1991 e hizo de la silueta de La Jumont un símbolo de resistencia contra la furia de la naturaleza. Stuart B., a marinero de 62 años, se encontró aferrado al casco volcado de su barco en la vasta extensión del océano Atlántico. Su angustioso viaje comenzó de forma bastante inesperada, partiendo de Puerto Cañaveral Marina en lo que pretendía ser un breve viaje en barco. Sin embargo, a medida que pasaba el fin de semana, la preocupación creció entre su familia cuando no regresó. La alarma saltó rápidamente, provocando un esfuerzo de búsqueda coordinado por los EEUU, guardacostas y socios marítimos. Los Ángeles, una considerable. Buque portacontenedores de 225 pies en ruta de Guatemala a Delaware se convirtió en el improbable salvador en este drama marítimo. A más de 86 millas de Cabo Cañaveral, la tripulación del Ángelus descubrió accidentalmente una débil figura aferrada a la proa expuesta de una embarcación volcada. Stuart B., resistente y milagrosamente vivo tras dos días a la deriva. Las circunstancias que rodearon el vuelco del Stuart, barco de 32 pies, el Stingray, siguen rodeadas de misterio. No está claro que llevó a la embarcación a volcar tan lejos de la costa, dejando a Stuart varado en una situación que podría haberse vuelto trágica. Todavía, contra todo pronóstico, la tripulación del Ángela lo puso a salvo, poniendo fin a su calvario y provocando una oleada de alivio entre su familia y la comunidad marítima. Cinco. Enorme. Se acaba de detectar una estructura de varios kilómetros de largo. Se ha detectado un notable descubrimiento desplazándose por el fondo del océano. Este hallazgo inesperado, captadas por imágenes de satélite y compartidas en un grupo en línea dedicado a explorar las anomalías oceánicas, ha desatado una intensa especulación e intriga. El océano permanece en gran medida inexplorado a pesar de los avances tecnológicos que nos han permitido adentrarnos en sus más oscuros recovecos. No hace mucho que los científicos creían que las profundidades marinas eran las más importantes, ser estéril y sin vida. Sin embargo, recientes descubrimientos han revelado prósperos ecosistemas en las profundidades, sostenida por fumarolas geotérmicas y procesos químicos únicos. El descubrimiento en cuestión es un testimonio de la naturaleza inesperada de la exploración oceánica. Visto inicialmente por un satélite, se calcula que la inmensa estructura tiene más de tres kilómetros de longitud. Lo que ha desconcertado a los observadores son las abruptas y giros bruscos que esta estructura parece estar haciendo bajo las olas, una hazaña que desafía la comprensión convencional de la dinámica submarina. Cuatro. Peces nunca vistos. Científicos australianos se embarcaron en una expedición pionera en las profundidades inexploradas del océano Índico que descubriría un tesoro de vida marina nunca antes visto. Aventurarse a profundidades de casi seis kilómetros bajo la superficie, mucho más allá del alcance del buceo tradicional o la exploración submarina, el equipo utilizó cámaras avanzadas para iluminar el lecho marino. Dirigido por Tim O'Hara, científico jefe de la misión, la expedición partió de Darwin, Australia, embarcarse en un arduo viaje de 8,000 millas hacia el oeste hasta la remota Islas Cocos Keeling. Esta región se extiende por enormes volcanes submarinos. Los hallazgos de la expedición fueron extraordinarios. Diane Bray, director de colecciones del Instituto de Investigación Victoria del Museo, describió los descubrimientos como un vistazo a una zona crepuscular repleta de criaturas bioluminiscentes adornadas con formidables colmillos y adaptaciones únicas. Entre la miríada de especímenes recogidos, uno de los más destacados fue un notable pez nunca antes visto. Cubiertos de una piel gelatinosa translúcida y con crías vivas, un rasgo poco común entre las especies marinas. 3. Cenoato río sumarino. La península mexicana de Yucatán alberga una maravilla natural que desafía los paisajes acuáticos convencionales. Cenote Angelita, hogar de un extraordinario río submarino. Enclavado bajo las cuevas de piedra caliza típicas de los cenotes, este río sumergido fluye silenciosamente. Sus corrientes tejen a través de capas de agua dulce y salada, creando un espectáculo realzado por las propiedades únicas del sulfuro de hidrógeno. El fenómeno comienza cuando el sulfuro de hidrógeno, más pesado, se hunde en el fondo del cenote, formando una capa distinta parecida al lecho de un río en las aguas tradicionales. Por encima de esta capa, brillos claros de agua dulce, mientras que las capas de agua salada se entremezclan, creando una estratificación surrealista que desciende a profundidades superiores a los 200 pies. Alrededor de esta maravilla acuática, las orillas del cenote están adornadas con un follaje vibrante y los restos esqueléticos de árboles cuyas raras extienden hacia las aguas cristalinas. Este llamativo contraste entre la vegetación sumergida y las oscuras profundidades añade encanto al cenote angelita. Atrae a buceadores y exploradores que buscan presenciar un espectáculo que fusiona la belleza natural con el misterio geológico. 2. Apollo Moon coheche submarino Jeff Bezos y su equipo de Amazon han logrado un descubrimiento histórico, la recuperación de los motores de cohete de la misión Apollo 11 de la NASA que impulsó a Neil Armstrong y su tripulación a la superficie de la Luna en 1969. Este extraordinario descubrimiento se produjo en las profundidades del océano Atlántico, donde estos icónicos motores permanecieron ocultos durante décadas. Utilizando tecnología de sonar avanzada, el equipo de Bezos localizó los restos del Apollo. Motores de cohete 11 F1 en el fondo del océano. En su día, estos motores cautivaron la imaginación del mundo y supusieron un paso de gigante para la humanidad. Habían descansado sin ser vistos ni tocados desde su descenso a la Tierra tras el alunizaje. El descubrimiento en sí no fue solo un logro técnico, sino un viaje a la historia. Como lo describió Bezos, el fondo del océano reveló un fascinante jardín de esculturas de motores F1, retorcidos por las fuerzas de su reentrada y posterior zambullida en las profundidades. Al recuperar los motores, que había sucumbido a la corrosión a lo largo de los años, Bezos expresó el compromiso de su equipo de devolver a estos artefactos su antiguo esplendor. Mientras se desarrollan los planes para su futuro, incluida una posible exposición en el Museo Smithsonian de Washington, D.C., estos motores recuperados inspirarán a nuevas generaciones con su historia de descubrimiento y renovación. 1. Cajetera y Bimini. En las profundidades de las cristalinas aguas de la costa de Bimini Norte, en las Bahamas, yace una misteriosa formación geológica. Descubierto en 1968 por arqueólogos submarinos Joseph Manson Valentine, Jacques Mayu y Robert Angove, Bimini Road suscitó inmediatamente especulaciones y debates. Su aspecto, con grandes bloques angulosos de roca de playa de hasta 5 metros de longitud, sugiere a primera vista un origen artificial. Estos bloques están dispuestos en línea recta, paralelo a dos caminos más pequeños, antes de curvarse graciosamente en el extremo para formar una distintiva forma de gancho. La composición geológica de Bimini Road ofrece pistas sobre su formación. Rock playero, un tipo de roca sedimentaria cementado de arena. En la costa norte de Bimini abundan los fragmentos de conchas y las algas. Con el tiempo, esta formación rocosa ha sido moldeada por procesos naturales, incluida la erosión y la sumersión debidas a la subida del nivel del mar durante el Holoceno. Contrariamente a las mitologías populares que relacionan la carretera de Bimini con la ciudad perdida de la Atlántida, el análisis científico apunta a una explicación más mundana, pero igualmente fascinante. La datación por radiocarbono realizada por la Universidad de Miami en 1978 estimó que la edad de las rocas que formaban Bimini Road era de aproximadamente 2,000 años. Esta datación sitúa firmemente la formación en un marco temporal histórico alejado de la Atlántida. ¿Cuál fue el más escalofriante? Háganoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!